Efesios capítulo 4 y verso número 11 Recuerde que los sábados en la mañana también se puede decir gloria a Dios y se puede decir aleluya no hay ningún problema por eso Efesios capítulo 4 y verso 11 es un texto bastante familiar cuando lo tenga puede decir amén dice la escritura y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y que y maestro ahora quiero que usted lea el verso número 12 lea el verso 12 a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio puede sentarse por favor entendiendo que estamos en una convención del concilio que no se ha hablado no se volvemos a la palabra hoy hablaremos bajo el tema el ministro y el ministerio tiene una naturaleza de carácter divino es la acción del dios santo operando actuando a través de hombres débiles y pecadores porque eso es lo que son el ministerio no es tampoco una opción nuestra es una decisión que nace en el corazón de dios es decir cuando hay un verdadero llamado no es el hombre quien escoge servir a dios es dios quien decide que cosa involucrarnos a nosotros en el ministerio la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 verso 7 el apóstol Pablo da una interpretación clara y el dijo pero tenemos este tesoro te lo sabe en base de que de barro para que la excelencia y el poder sean de dios y no de nosotros el ministerio entonces no es un contrato entre nosotros y dios esto no es un asunto del programa última palabra o de quien quiere ser millonario 50 y 50 o sea no es que yo pongo 50% y el 50% lo pone dios katrin kuhlman una de las mujeres más usada por el señor en un momento en que su ministerio florecía dijo en uno de sus cultos ella dijo si usted cree que este ministerio es 50% mío y 50% de dios usted se equivocó este ministerio es todo de dios y nada mío porque un día dijo katrin kuhlman le dije a dios nada tengo para ofrecerte porque nada soy pero si la nada es útil en tus manos entonces úsame que soy como nada para ti ya veces nosotros creemos que el éxito del ministerio al cual hemos sido llamados se debe precisamente a nuestro esfuerzo y no es que no tenga un mérito el esfuerzo pero la biblia dice hermano claramente en romano 9-16 no es el que quiere no es el que corre sino el que tiene misericordia habrán personas en el ministerio a quien dios usará de una manera extraordinaria y habremos otros que dios nos usará de una manera ordinaria pero quiero decirle que en ambos campos está el señor yo hace años vivía en Medellín y recuerdo a un hombre predicando un mensaje salvaje yo nunca he vuelto a escuchar un mensaje salvaje como ese un culto callejero en Guayaquilito lo que conoce en Medellín es Guayaquilito pero para los que no lo conocen en Guayaquilito es un sector de mercado negro donde usted encuentra droga de todo tipo venden armas también hay prostitución también atracan por cierto porque se lleva plata o sea hay de todo y un predicador separó y decía mira como están todos y había leído cuantos y dice dijo mira como están todos pudrelumbre basura escoria de la sociedad pudrelumbre yo no voy a esperar a ver a quién le iba a matar yo estoy esperando que lo maten porque es un mensaje fuerte y dijo no le da vergüenza empañan la imagen de esta nación ratas de alcantarilla que insulto bravo ese mensaje duró como cinco minutos y luego dijo este es el mensaje de amor que Dios me ha dado para ustedes o sea si ese es el amor que tal que le predique juicio pero luego dijo si alguien quiere recibir el amor de Dios pasa al frente usted que cree que pasó la placita le quedó pequeño le pasó todo el mundo y gente llorando porque a ese señor Dios lo usa así si es el amor y que predica así no sale de allí o sea Dios usa en su multiforme gracia va a usar a los hombres como a él le plaza amén amados hermanos que eso también nos vaya quedando claro en esta mañana segunda de pedro capítulo 1 verso 10 mi secretario por favor no lea una verdadera vocación es lo que le da solidez al ministro porque voy a hablar de dos cosas voy a hablar del ministerio y voy a hablar del ministro dice hay quienes ven en el ministerio una posición de prestigio la propia exaltación la vanagloria y en otros casos un monos viven algunos persiguen un trono cuando Cristo ofrece lo contrario que ofrece Jesús una cruz ahora planteamos una pregunta es realmente el amor a Dios lo que nos mueve es su obra con todos sus problemas y dificultades lo que nos atrae si lo anterior es verdad entonces la gloria de Dios prevalecerá y no importa cuál sea el precio cuando una persona dice que Dios nos llamó al ministerio debe preguntarse tres cosas ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿estamos buscando atraer la gloria de Dios a la tierra? o estoy buscando una posición porque hoy hoy y esto voy a decir eso no es feo pero lo voy a decir hoy mucha gente que está parada desempleada creen que Dios lo que está llamando al ministerio pastor Francisco yo no consigo nada yo creo que Dios como que me está llamando cuando uno estudia la Biblia Dios nunca llamó gente desocupada porque Dios no le va a entregar responsabilidades a uno que no es responsable entonces como no tengo nada que hacer ¿qué hago? entre otras cosas el único ministerio relevante hoy ¿cuál es? el pastorado de allí que todo el mundo aspira a ser pastor y dice ya yo me metí a pastor ¿eh? apóstoles si después después son apóstoles pero primero son apóstoles ya yo me metí a don o sea hay un dicho callejero que usted lo conoce dice el que nace para cocinero de arriba le mandan el caldero quien tiene un llamado tiene que tener una vocación del cielo de lo contrario no va a funcionar porque de las cosas difíciles es manejar al ser humano si o no mire usted embarca en un camión cuarenta toros no hay problema embarca cuarenta en una canoa para que vea usted hermano que ese quieto que la va a voltear y la volteamos porque usted sube el toro al camión y se quedó quieto pero nosotros somos seres humanos somos bastante inquietos y la única manera que nos puede sostener en el llamado es que tengamos una verdadera vocación es vocación amén amados hermanos ustedes que pastorean saben que hay hermanos que llevan 15 años en la iglesia echando el mismo cuento o sea siempre piden oración por lo mismo llevan el mismo problema y tú oras por ello y otro día vuelve con el mismo problema y a cuantos predicadores pasan por ahí y le cuentan el mismo problema ya nosotros los conocemos ya sabemos ya sabemos y tú tuviste pero no te ha contado hermano esto es el mismo y a todo el que pasa le están en el mismo cuento hay que tener una verdadera ¿qué? una verdadera ¿qué? porque allá afuera se está diciendo que esto del ministerio da plata mucha gente se está yendo al ministerio no por una verdadera vocación sino por buscar un modo de vida y esa no es la verdadera vocación de un ministro cuando se es ministro ministra es el mayor privilegio que Dios nos puede dar en esta tierra pero así como es el mayor privilegio también se convierte en la mayor responsabilidad porque no nos han delegado la tarea de ir a un barrio a prometerle a la gente puente donde no hay río eso lo hacen los políticos a nosotros nos delegaron la tarea de implantar el reino de Dios o el reino de los cielos en esta tierra y eso tiene un criterio de responsabilidad muy fuerte usted escucha mucha gente que ya yo renuncie ¿cómo que dice pastor? ¿cómo que dice? ya yo renuncie al al pastorado hermano ¿y qué le pasó? renuncie en la biblia que en nuestro manual la gente que tuvo llamados nunca renuncio eso te habla de un verdadero llamado un día yo iba a predicar y un señor me dijo ¿usted es predicador? le dije sí y me dijo yo también fui pastor le dije yo era casi me dijo venda aguacate ahora no es que vender aguacate sea malo que es lo que sí es malo que después de haber sido pastor nueve años ahora venda aguacate porque a la luz de la palabra lo de Dios va de abajo hacia arriba el principio bíblico dice la senda de los justos es como la luz que va de qué lo de Dios va de menos a más nunca vendrá de más a menos ese ejemplo que les cuento es solamente para ilustrar que mucha gente no tiene tiene llamamiento tiene llamamiento se parece llamamiento lo hace Dios llamamiento lo hacemos nosotros es cuando la gente dice yo no sé pero usted tiene una cara hermano ¿de gente que te dice eso? tienes una cara de apóstol esto no es por cara si al ministerio se fuera por cara todas las monedas tendrían ministerio porque todas las monedas tienen cara no es asunto de cara se requiere una verdadera ¿qué cosa? vocación pasemos al punto número 2 por favor y sé que que algunos no tienen pero si usted gusta hermano yo con mucho gusto le presto y le saca copia yo no tengo problema con eso si alguien desea material yo se lo presto solo me gusta y le saca copia pues si lo vas a tener obviamente si no no hay ningún problema el segundo punto dice que un carácter primera de Pedro capítulo 3 verso 15 y verso 16 primera de Pedro capítulo 3 verso 15 y creo que hay un error de tracción acá el pasaje que estoy tratando de buscar es donde donde Pedro dice sé santo porque yo soy santo es uno que hay un error de tracción acá ¿pueden corregir eso allí? para seguir papel y lápiz es primera de Pedro uno no dice hay un error de tracción acá ahora aquí escribo lo que dice en muchas profesiones la eficacia es independiente del modo de vivir de la persona su vida privada poco afecta su habilidad personal por ejemplo un abogado un arquitecto pero no sucede así con el ministro las inconsistencias entre lo que predica y vive marcará el camino del éxito o del fracaso segundo de Timoteo capítulo 3 verso 1 y verso 2 y luego el capítulo 2 el verso 23 los sagrados de su tarea exige una conducta como sana así como enseña vive y así como vive enseña y es que lo que considero podamos resaltar dice los escándalos de la iglesia tradicional de tipo ético y moral son un campanazo de que para quien para la iglesia de Cristo este dato que voy a dar no aparece allí solamente entre el año 2010 y el año 2012 el gobierno norteamericano pagó más de 5 mil millones de dólares a personas que fueron víctimas de abuso sexual de violaciones de los líderes de la iglesia tradicional eso no nos debe alegrar eso ha conllevado a que mucha gente ha perdido la credibilidad de hecho ahorita que vino el papa a Brasil estaban convocando a los jóvenes porque en los seminarios hay una escasez de estudiantes la gente no quiere ir a estudiar porque se ha ido perdiendo la que la credibilidad el abogado puede ser un borrachito pero después que haga un buen trabajo a la gente no le importa eso el arquitecto puede tener problemas en la casa pero después que haga el edificio bien eso le importa es decir a la gente solo le interesa su eficacia en lo que hace pero la palabra iglesia significa llamados hacia afuera por eso jesús murió fuera de jerusalén no sucede así con los ministros solamente para que tengan cuenta lo siguiente un político corrupto esto acá en la cota no pasa pero un político corrupto eso acá no sucede se roba todo el erario público y todo el mundo lo sabe pasan cuatro años vuelve a aspirar y la gente vuelve a votar por él ¿por qué? porque el mundo no juzga con tanta severidad a los políticos pero sí juzga a los ministros de Levaniel entonces el señor a través de Pedro dice ser santo porque yo soy santo ahora si la meta es santa el camino debe ser santo las inconsistencias entre lo que predicamos y lo que vivimos tarde o temprano van a colapsar cuando nos equivocamos y cuando fallamos el mundo el mundo nos canta un coro que dice y eso que es usted sabe que no lo canta no lo canta a diario de allí amados hermanos ojalá lo que viene aquí muchos de nosotros estamos interesados en la unción y la unción es buena en el fuego y el fuego y hay gente que tiene unción tumba la gente por arriba pero también la tumba por abajo los que no miraron no entendieron lo que dije si tu mamá por arriba pero también por abajo se están haciendo cosas en nombre de dios pero no se están haciendo para dios esto ha crecido tanto que yo veía cuando veía enlace porque no lo veo alguna vez vi un hombre enlace diciendo que hay demonios que no salen sino con una buena ofrenda cuando yo lo vi decir eso yo me senté bien tomé un papel y lápiz y dije voy a agarrarme esta revelación porque como tiene que aprender y el dijo te lo voy a demostrar por la biblia malaquía 310 malaquía es un libro que huele a plata porque en la iglesia siempre queremos malaquía para orar por dios yo nunca escuché otro mensaje de malaquía siempre malaquía 310 malaquía 310 310 dice y reprenderé por vosotros a quien el interpreta este explicador dice que el devorador es un demonio eso es posible pero luego dijo por tanto si tu hijo está en droga siembra mil dólares quedará libre 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 lo crees lo crees lo crees y le pegan un grito a uno que lo dejan grogui grogui es un término bolsístico y la gente pasó a llevar mil dólares pastor cuántos son mil dólares como millón 780 por ahí creo que está como a mil como a mil 700 algo mil 800 100 y yo hice un cálculo matemático y dije si un demonio de droga cuesta mil dólares cuánto costará un demonio locura y dije padre qué lástima que este predicador nació muy tarde debió nacer en días del gadareno porque que el gadareno tenía como dos mil o sea que ese predicador con el gadareno queda arreglado para toda la vida y si hay liberación allí el oro hay liberación pero hermano quiero que quiero que esto lo vayamos grabando no es lo que estamos haciendo y esto lo voy a repetir mucho en la conferencia es qué nos motiva hacer lo que estamos haciendo porque aquí entre no le cuento que yo cocino pero no soy chef pero cocino pero no soy chef ten mucho cuidado porque hoy la gente está mucho para todo lo que usted viera como Dios lo usa el el pastor Álvaro Vanegas dice que usa está muerto usa el de la carreta ya eso no es número 3 autenticidad Tito 1 6 al 8 transparencia es la palabra sobrio amante de lo bueno y si eso por un momento y pregunte si si eso que dice Tito está pasando cuando cuando se dice en algunos lugares el pecado se contempla solo bajo el criterio de la conciencia es decir que una persona puede tomar pero si la conciencia no lo acusa no es pecado no es pecado si lo acusa así y entonces también puede tener dos mujeres si la conciencia no lo acusa pues no es pecado pero aquí se habla de autenticidad ser un líder autentico y cuando hablo de la autenticidad y quiero decir que cada hombre cada mujer de Dios debe tener dos cosas un estilo propio y una naturaleza propia ningún hijo es idéntico al papá se parece nadie es igual a nadie pero nosotros si tenemos un modelo en la iglesia y ese modelo se llama Jesús que eso quede claro o sea acá para poner ejemplo familiar Gamaliel se parece al pastor pero hasta ahí Gamaliel Gamaliel los hijos se parecen pero hasta ahí tu huella digital no la tuvo nadie no la tiene nadie y jamás la tendrá nadie y su totalidad es que cada uno de nosotros somos únicos y somos exclusivos o sea Dios nos hace y rompe molde para evitar la fotocopia pero es fácil encontrar réplicas cada uno le pone la mano a la gente le dice chao y la gente se cae y ahora hay un poco de predicador que me cuento chao le dicen chao goodbye hasta luego nos vemos y no se cae eso es de él a él Dios le dio eso ¿por qué? porque a Dios le plació punto no me gusta como predica no es mi problema así Dios lo usa pero no es mi modelo no es tu modelo nuestro modelo se llama Jesús nuestro modelo es Jesús el pastor Rubén Darío predicaba una vez en Barranquilla Bautista Central y cuando terminó el mensaje una hermana se colocó el pastor yo quiero decir algo para la gloria de Dios en 15 años en el evangelio por primera vez en mi vida he visto a un hombre de Dios pero su respuesta me impresionó mi hermana gracias por su elogio pero si usted viviera una semana conmigo en mi casa cambiaría el concepto eso es madurez ¿sabes? no dejo que ya en todo el frasco de flores encima a veces creemos eso de pronto en alguna de las conferencias o de los espacios voy a hablar al respecto de lo dañino que eso es sea auténtico ¿me está escuchando hermano? sea auténtico el pastor Álvaro dice candelario no canta bien pero Dios lo usa candelario cosa candelario ¿verdad? es en cada culto rompe la cuerda de la guitarra y Dios se mueve no canta bonito pero Dios lo usa así lo usa Dios a él el pastor Carlos contaba a un evangelista campesino en esa mano así como guante de cachia tremendo callo eso levantaba la mano y caía la gente por todos lados es que lo invitaron a una iglesia en Bogotá y fue a un salón de belleza y se hizo manicure unicure y callicure se tumbó todos los callos y cuando fue a Bogotá levantaba la mano y no pasó nada Carlos dice que la unión estaba en los callos levanten la mano y la mano así como ustedes así como Dios lo usa ¿cuánto alaban al Señor hermano? sea auténtico sea auténtico y sea consciente de esto tu mensaje el que Dios tendrá te da corrijo tendrá gente a la que le gusta y gente a la que no le va a gustar pero eso no te entristezca si Jesús siendo Jesús el mensaje no le gustaba a mucha gente y por eso fue que lo crucificaron porque no le gustaba el mensaje si Jesús siendo Jesús no alcanzó la aceptación de toda la gente la va a conseguir usted y lo voy a conseguir yo mi pastor me decía predica no le prestes atención a la gente que a mí a veces me cogen la piel del talón y me la montan acá de lo duro que me la jala pero tú predica a Cristo lo importante es que la gente se convierta al Señor que los enfermos se han sanado que el cautivo sea libre y que el que ha caído sea restaurado eso es lo que cuenta para el Señor que a veces también uno trata como de ser muy fino sea usted no vaya a votar los callos levante la mano y la voz del Señor o no los vaya a votar usted se va con sus callos y la voz de la gloria al Señor número cuatro número cuatro madurez es bien interesante madurez primera de Timoteo tres seis es un consejo que Pablo le da a Timoteo y que Dios nos da a nosotros aquí dice neófito significa literalmente abro comillas recién plantado cierro comillas tiene abundante follaje pero no ha sido podado donde en la cruz cuando no hay madurez el ministro tranquilamente fácilmente cae en el orgullo la altivez la arrogancia y esto va a conllevar o va a llevar al ministro a una caída estrepitosa ¿cuántos errores hemos cometido nosotros? y anoche algunos estaban me preguntaron ¿por qué hable de la purina pentecostal? es ya no le de la purina pentecostal a la gente que hermano predica bien maduralo es el carburo envuelve el papel periódico para que no pase esta cita no está aquí tercera de Juan búsquelo búsquelo y adicione a ese manual que es suyo rayelo escriba haga lo que sea que es suyo tercera carta de Juan verso 9 quiero contar un poquito la historia se estaba se estaba abriendo iglesia al igual que hoy y este diótre diótrefe como que un buen predicador el apóstol Juan el médico también se muere y lo rico también llora nombró al hermano diótrefe líder de la iglesia predicaba bien pero que pasó después que el muchachito como era neófito entendió que la obra no era de Dios sino de él ese fenómeno que se está dando hoy de la independencia para que tenga una idea somera un estudio hecho en Barranquilla dijo que en Barranquilla y su área metropolitana tenemos 812 concilios evangélicos le ganamos a Bogotá que tiene sólo 316 y Barranquilla puede ser un barrio de Bogotá porque aún no alcanzamos los 2 millones que es lo que ha pasado que hemos mandado mucha gente neófita que fue lo que pasó con Dios ni a Juan que era su líder lo recibía es el problema de enviar gente neófita repito la palabra neófita significa recién plantado a la gente hay que dejarla que madure me está escuchando hermano me está escuchando hermano tampoco que se pudra pero si que madure porque se pudra tampoco sirve ya cuando el evangélico está por el ministerio da problema en la iglesia se que manda a otro lado porque él tiene que dar lo que tiene pero a veces mandamos a la gente de manera prematura es como si la mujer acaba de parir y en lugar de darle el cena al muchacho le da un tete de mondongo ya lo mata porque su estómago no está si uno con todo lo que está y es el mondongo lo pone a sudar que no hará en el estómago del niño entonces creo que ese fenómeno que tenemos en la ciudad ha sido propiciado precisamente por eso y esto lo voy a decir lo digo con mucho respeto el que alguien predique bien no significa que tenga ministerio y ahora hablé de eso si un comunicador social puede predicar bien el ministerio es mucho más que predicar bien de hecho en la conferencia de esta noche que voy a hablar sobre él y el corazón voy a tocar eso y no vamos a dar cuenta que para Dios predicar bien no es la prioridad eso no es lo importante y hoy nosotros en la iglesia estamos errando en eso y cuando pensamos en hacer un evento lo primero que pensamos en que en un buen predicador y de acuerdo a la Biblia eso no es la prioridad por eso voy a hablar esta noche en el ministerio y en la vida en términos generales la crítica hace menos daño que los aplausos porque cuando a uno lo elogia el elogio nos hace pensar que estamos por encima del bien y del mal cuando nos critican nos podemos revaluar y reconsiderar cuando una persona no tiene madurez la altivez le brota rapidito ah y peor si tiene hermanos que le dicen hermano no es por nada pero usted predica no es por todo Francisco no de verdad que sí mi hermano yo con lo que usted tiene ya hace rato me hubiera abierto lo que se abre son los paraguas denle un aplauso al señor es la gente que no tiene madurez se mueve en eso porque lo están elogiando hermano hermano le manda leo usted con lo que usted tiene hermano a usted le han enterrado un ministerio es más yo creo que no va a resucitar con lo que usted tiene para que usted fuera mínimo apóstol y la gente que no tiene madurez se mueve yo admiro al hermano otoniel acá lo conocen a otoniel le ofrecieron hace cinco años una credencial de apóstol universal y le pusieron en las manos periodismo televisión y radio pero allá no puede cantar el himno nacional allá te cambian el chi tiene que cantar en chino una persona que no tenga madurez se va de una tú sabes la imagen que la televisión vende lo que vende la radio lo que vende la prensa madurez cuando la van al señor yo digo que el cristiano maduro es como una nevera no por lo frío usted va a la nevera le mete pescado le mete carne le mete pollo le mete yuca plátano remolacha racacha zanahoria y la nevera sigue siendo nevera eso no se daña cristiano maduro no lo mueve nadie de la iglesia ministro maduro no lo mueve nadie si no hay madurez el líquido que afloja todas las tuercas ¿cómo se llama maurí? no se llama sambillete se llama el líquido afloja todas las tuercas le mueve el volante si algo necesitamos hoy dentro de los ministros es gente madura amén hermanos amén hermanos amén hermanos yo tengo un pastor en Santa Marta amigo y le llegó un hermano una oveja una tremenda bendición y este hermano cada vez que llevaba los diezmos se los entregaba el pastor y se los contaba aquí traje mi diezmo así no llamaba mucho llamaba semanalmente los ochenta trescientos trescientos semanal una bendición una oveja de esas a bastante leche ya llevaba como tres meses le dijo pastor ¿usted cuándo me va a soltar a mí una escuela dominical? porque el tipo estaba soltando la lana el pastor le dijo servito hay que empezar por los cultos relampa primero que te vaya rozando dijo conmigo no cuente más me voy con mi diezmo por otra parte y se fue se llevó su diezmo porque son de él ni siquiera son de Dios ni siquiera son de Dios son de él si este hermano no tiene madurez es una ovejita que mensualmente está metiendo un millón y más fuera de invitación se va a cometer un rasco levanta la mano y la va al Señor dice no, no hermano tranquilo usted va el domingo y si quiere también va el domingo en la noche estamos en temadura en el ministerio ¿cuánto alaban al Señor hermano? ¿cuánto alaban al Señor hermano? le doy un aplauso a Jesús para continuar para continuar ese aplauso está cojo denle un aplauso que camine bien pues se camine en el rato y la gloria a Dios diga aleluya a su nombre hermano anoche lo dije y hoy lo vuelvo a repetir esto no se trata de comenzar cualquiera comienza el éxito de esto está en permanecer y la excelencia que lleguemos bien hasta el final hoy lo dije a Julio hasta Julio yo en 16 años del ministerio he visto mucho ministro traqui traqui que sabe que es un traqui traqui ¿verdad? ese es que usted lo raya sale pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi ¡pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip discusión, misterios muy cortos, cinco años, cuatro años, seis años, y verlos apartados a dolor, hermano. ¿Cuál fue el problema? Le dieron purina pentecostal. ¿Por qué se nos va la gente de la iglesia? ¿Por qué se van? Porque ellos dicen que tienen un ministerio grande. O sea, yo no conozco ahora un ministerio pequeño. Dios me dio un ministerio a las naciones. El ministerio más grande que ha pisado el planeta lo tuvo un hombre, hijo de una mujer sencilla, y nació en un pesebre. No hubo plata para la clínica. No tenían comerla, ni sisben. Y ese muchacho era carpintero. Ese muchacho se llama Jesús de Nazaret. Es el ministerio grande que ha pisado el planeta. Y duró treinta años preparándose para ejercer un ministerio. Que solo duró tres. Y con tres años de ministerio, hizo lo que yo no he hecho en dieciséis. Es que nosotros empezamos a correr antes de tiempo. El presidente va de la iglesia. 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 de la formación de la palabra alabado sea Jesús alabado sea Cristo hermano dicen los historiadores teólogos que Pablo estuvo más o menos entre 10 y 13 años buscando la revelación de Jesús por algo trascendió tanto por algo soportó los correos a nosotros, a ninguno nos han azotado por Cristo pura lengua lo que nos han dado por ahí levanta la mano y alabó al Señor pura lengua porque a veces andamos como buen caramelo de boca en boca a todo el mundo pura lengua lo que nos da la gente donde nos azoten hasta llegamos para eso aclaro por causa de Cristo porque otros han estado presos pero por otra cosa por Cristo porque se aguantó el hombre todo eso cuando yo vivía en la sesenta y una barranquilla con Rochelle, Henry Evel Fontalbo, Javier Torres esto que voy a contar quiero como salga de aquí teníamos cinco días que no comíamos porque no había para comer y ha llegado una hermana que le decíamos el termómetro la hermana Getrudita ella era el termómetro porque ella lo saludaba a usted y como usted andara bien con Dios pero si usted andaba mal la saludaba ¿cómo estás? y eso era efectivo y llegó una tarde allá que estábamos nosotros hermano recuerdo que hayamos un jugo de mango que gracias a Dios que en el pato había un palo de mango y estábamos en concecha de mango y ha llegado y nos dijo bueno mi sí lo único que tengo para decirle es que si Dios los llamó Dios los va a respaldar y dijo Enrique ¡Habla Jehová! que si era Jehová hay momentos en el ministerio que son fuertes pero cuando tengan un verdadero llamado nada ni nadie te mueve de allí ni la del muerte va a mover por eso necesitamos saber si realmente hemos sido llamados por el Señor cuando hay un verdadero llamado tú vas a permanecer pase lo que pase suceda lo que suceda tú permanecerás allí porque el ministerio lo es todo para ti es tu norte es tu oriente es tu todo para él naciste por él vive y por él morirá damos la gloria al Señor José Cruz no vas a empezar a improvisar cosas ahora diga gloria a Dios dígale luz hermano todo lo que respire todo lo que respire hermano ahora hermano Carlos Escalante con usted quiero hablar si usted va a hacer una casa y tiene la plata le pregunto que es más importante para usted la casa o quien va a hacer la casa perdón ¿quién la va a hacer? ¿por qué? ¿a Mauri qué dice? ¿por qué? ¿por qué? eso es nosotros estamos más preocupados en el ministerio y Dios no está preocupado en el ministerio a Dios le preocupa en el ministro y mucha gente le preocupa en la casa no en la casa ¿quién te va a hacer la casa? porque dependiendo de quién te la haga eso garantiza el éxito de la construcción o su posible caída la mayoría de nosotros vivimos en función del ministerio pero a Dios no le importa tanto el ministerio porque eso es de él a lo que Dios le presta mucha atención es a quién al ministro a usted y a mí hay un medio que yo dedico bastante tiempo espesito número 5 no sé cómo estoy de tiempo ¿cómo estoy de tiempo? ¿qué bien? vamos a decir ¿qué es el abogado? ¿para qué lado? número 5 evangelio según San Juan capítulo 13 vamos a leer solamente unos pocos versículos porque queremos avanzar y vamos a tocar un punto neurálgico humildad porque la iglesia adicta seminario de finanza seminario de liderazgo deducido pero nunca escuchado primer seminario de humildad eso no se dicta usted no lo ha escuchado eso primer congreso de humildad porque es que todos somos humildes ¿para qué eso? es como poder el tiempo hermano humilde es lo que he sido yo dice la gente y prueba es que es humilde es que ni zapato tengo error con H o sea es tan grande que lo escribí con H humildad no es eso eso no es humildad y decimos si usted viera eso hermano si son humildes hermano el malacaso no tiene ni puerta para que usted tenga unidad humilde eso no me confunda llevadera con humildad no confunda crisis con humildad como le parece pederito a mí no me va a dar los pies y si yo de los lados no entra entonces hasta la cabeza se asustó muchacho a veces somos así estamos en el ministerio y creemos que estamos muy altos mientras estemos aquí abajo siempre vamos a necesitar de Jesús escribí algo allí no sé quién es más pobre si el que tiene hambre de dinero o el que tiene sed de aplausos Jesús da cátedra acerca de la humildad hay un pasaje no está acá notado está por allá en Filipenses capítulo 3 y Pablo dice que Jesús estando en la condición de hombre no de Dios capítulo 2 se humilló hasta dónde hasta la muerte y muerte de cruz y mire la siguiente declaración que hace Pablo dice por lo cual Dios también le dio que un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla y toda la lengua confiese que que Jesucristo es el Señor la pregunta mía es qué es lo que catapultó a Jesús a ese nivel los milagros los sermones las predicaciones que lo hizo grande su humildad su humillación en Caracas en Venezuela hay un hermano se llama Edgar Hernández Vélez es gerente de bandas es un banco parecido al banco de Bogotá en Colombia pero el hermano de Edgar Hernández Vélez hace algo que no es usual él llega todas las mañanas agarra la escoba y va al frente del banco ¿quién? el gerente y una mañana llegó un señor en esta conferencia de empresarios un hombre muy reconocido en el país de Venezuela llegó un hombre de un carrazo se va y dijo bueno tía es gerente y le dijo con él habla dijo señor necesito a la conga el gerente en que le puedo servir porque es que es absurdo que el gerente del banco barra por favor como vas a barrer tú eres el gerente no es que eso te baja perfil eso te quita popularidad el hombre le dijo yo merezco respeto Urco necesito hablar con el gerente ya le dije que le puedo servir el hombre se molesta y se va no de la mañana regresa pregunta por el gerente siga por el pasillo a la mano de la galleta cuando llega se encuentra con usted el gerente de esta mañana le estoy diciendo que le puedo servir no es la posición se puede tener la mayor altura de posición en la tierra y seguir siendo humilde pero nosotros como ya medio predicamos y ya medio cantamos hermano como usted me va a poner a recoger la silla pastor que le pasa usted no entiende pastor que es que yo estoy en otro nivel te va a mandar yo una aplanadora y te va a nivelar te va a nivelar el señor en un campamento en la finca hace algunos años los que algunos fueron acampamentos en Barranquilla que siempre íbamos seis mil cinco mil siete mil personas eso siempre fue un grupito bueno allá los baños están pegados uno con el otro y las paredes son de plástico así que mucha gente cuando se sienta en el vaso y empieza a toser para mitigar los gases es normal y hay un aviso que se dice a la gente cuando entra al baño entre con el balde pero hay gente que es tan asquienta que tiene asco de sí mismo porque decir verdad eso es suyo el que lo entendió lo entendió como lo explicamos otro día pero una mañana esos baños amanecieron con un tsunami eso había ahogado en todos los vacinos y nadie quería entrar una hermana yo la vi con él le dije hermana le ayudo y me dijo si Dios lo toca me la hace no es que estoy tocado voy para allá y empezamos a echarle agua y hay unos que son rebeldes que tú le echamos y se pilotean así no se quieren ir por ahí fue tan tremendo hasta después de ahogado a un rebelde su hermana pasó y me dijo hermano Ramiro usted que hace en el baño usted es predicador si ve si ve la idea que tenemos o sea que como yo soy predicador yo estoy de agarrar un balde y sepultar a unos muertos que no son familia mía si los que vienen detrás no damos muestra de servicio de humildad de humildad de quien aprenderán los que vienen detrás de nosotros si el discípulo siempre trata de imitar al maestro no se nos olvide que todo lo que hagamos en esta tierra el único que merece todos los aplausos y todos los honores se llama Jesús de Nazaret él es el general de los siete soles él es el alfa del alfa del principio y el fin quien merece ser aplaudido se llama Jesús en el año 2001 estuvo en Barranquilla uno de mis émulos Gigi Ávila ya murió e hicieron una convocatoria para pastores a un ayuno en el país el pastor Carlos me invitó yo fui con él cuando llegamos con el pastor Carlos era muy conocido la gente lo abordó en la calle en la puerta pues yo no era muy notable así que yo seguí subiendo los escalones del Sinaí era muy parecido a esto así rústico estaba Gigi hablando con Tolentino y Tolentino y el hermano Ramiro Torres también es predicador Gigi parecía que era vecino mío me puso la mano en el hombro y me dio sienta que aquí varón de Dios en ese piso rústico un hombre que se ha viajado todo el mundo pero sencillo hoy tenemos predicadores que no han ido ni a repelón y están mareados pero mareados pero mareados mi agua tiene que ser ozonizada filtrada y hervida como es la cama donde voy a dormir se sentó conmigo ahí y me dio una palabra muy linda me dijo varón de Dios te voy a decir dos cosas la primera de ellas es que hay lugares a los que yo voy que tú nunca irás que desinflada hermano pero luego me reconforté y me dijo pero hay lugares a los que tú vas que yo nunca iré pero donde tú y yo vayamos es porque Jesús va adelante me dijo la segunda cosa que te quiero decir es que si quieres tener un ministerio que se perpetúe cimientalo en la palabra me dijo los ministerios de unción pasan los de milagro pasan los de sanidad pasan los que permanecen son los que están fundamentados en la palabra y yo le agarré el consejo porque quien me está diciendo eso lleva unos meses predicando cincuenta y dos años llevaba entonces que escucha esa gente sencillo si usted alguna vez hubiese conocido allí usted no tiene que sacar una como se llama eso una cita se sentaba contigo donde fuera te abrazaba sin tanto protocolo y nosotros que no creemos ahora la primera ponimal tengalo que no creemos nosotros levante la mano y bendiga al Señor Jesús levante la mano y bendiga al Señor a su nombre damos gloria a su nombre damos gloria y que predicaba allí Cristo viene nunca le escuché otra cosa Cristo viene donde iba Cristo viene apocalipsis mate apocalipsis mate eso fue eso fue lo que dio le dio a él y con eso y con eso funcionó llévate esto en esta mañana con lo que Dios te ha dado a ti es suficiente para que Dios haga a través de ti lo que ha decidido que va a hacer contigo tú no necesitas tú no necesitas ser otro tú no necesitas ser otra sé tú y no andes copiando cosas haciendo lo que ves que otro hace en el año 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 yo tengo una mente bien fotográfica predicaba Ramón Carmona en una convención de Boston en Barranquilla estaba sobre modelos pastorales y llegó un endemoniado un pelado flaquito pero flaquito parecía un lápiz con pijama flaquito pero tenía una demoniera encima y lo empezó a ministrar Álvaro Banega el pastor Carlos Miriam Molino toda la plana de voto así así y lo regaba todos en el piso flaquito lo que conoció en la 61 acuerda pastor las sillas metálicas las pateaba del garaje las pasaba por encima de la pared y caían en la calle tenía un poco de chuqui encima y el pastor Raúl Calderón estaba por allá al fondo no estaba en la plana orando y se paró y se vino se paró frente al endemoniado y disculpe lo que voy a hacer le pegó dos trompas y el endemoniado dijo gracias hermano me siento libre 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 quedo libre eso se llama operación del espíritu mi consejo es que si usted ve a un endemoniado no le de muñeca porque la muñequera va a ser grande hay gente que quiera hacer lo que el otro hace no haga eso no haga eso Dios usará a cada quien conforme a él le plazca gózate y regocijate en saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida gózate en saber que siendo imperfectos siendo débiles y pecadores Dios en su gracia y su misericordia nos usa para su honra y para su gloria amén amados hermanos amén amados hermanos donde estoy humildad sigo leyendo el ministerio es un campo propicio para desarrollar ambiciones egoístas de grandeza y exaltación y hay quienes caen tan bajo que se convierten en su rayo en que en ídolos los discípulos estaban preocupados en matos 18 1 y lucas 9 46 jacobo y juan en marco 10 en marco verso 20 y verso 21 del capítulo 11 creo que es hay un problema también de transcripción que puede corregir eso en su en su formato jacobo y juan estaban pidiendo unos puestos de privilegio el uno a tu izquierda el otro a la derecha cuando hablé de ídolos es porque nosotros atacamos la idolatría pero no nos hemos dado cuenta que no solamente la iglesia que tiene ídolos es la tradicional esta también tiene y hay hermanos que tienen ya no tienen al divino niño pero tienen a sus divinos cantores y sus divinos predicadores es más hasta le hacen peregrinación como sepa Carmen de Bolívar para allá se van eso por acá no pasa yo para desahogarme eso es la idolatría en el año mil novecientos noventa y ocho vino Robert que ya en la barranquilla hubo milagro de todo tipo nadie conocía a Robert volvió en el dos mil y no hubo milagro hubo muertos ¿dónde? en el estadio porque la gente en el noventa y ocho fue a buscar al señor y después fueron a buscar Robert y sacaron a algunos enfermos de hospitales para que Dios los sanara pero tanta gente los afició hubo muertos en el estadio luego vino Robert a buscar a Bucaramanga y costaba ochenta y nueve dólares el ingreso y salieron buses fletados de Barranquilla a Bucaramanga gente que se fue con migraña para que lo hará Robert y vinieron con pelaraña no pasó nada no es el hombre es Dios es Dios y hoy hay gente que tiene sus ídolos gente que baja de la costa para que lo ore cierto pastor en Bogotá o cierto ministro en Panamá amados hermanos esto no es de nosotros esto es del Dios que hizo los cielos y la tierra y la gente se ha convertido en ídolo hay ahí hay una crisis yo voy a hablar con el pastor y lo que él me diga eso es y hay hermanos que ya lo dicen y como dice la Biblia y como dice no 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 como dice la palabra amén amados hermanos amén amados hermanos amén amados hermanos levanta su mano y bendiga al Señor Jesús así que vaya averiguando si tiene su divino cantor vaya averiguando ídolo no es un muñeco ídolo es todo aquello que en nuestro corazón le quita el primer lugar a Dios eso ha sido hay gente que no tiene divino niño pero tiene su divina mototaxi no levanten la mano y el domingo no va a la escuela porque pastor me tocaba la moto porque usted entiende que yo dependo de la moto cuando no tenía moto dependían de Dios pero yo digo una cosa cuando en San Juan de Pozo no había servicio de mototaxi la gente venía o no había culto ajá, ¿y por qué ya que no hay moto no viene? no es que no hay moto hermano eso está lejos eso es lo que hace Julio que supiera y además el sol produce cáncer en la piel hay poder en Cristo Jesús yo debo cuidarme pero cuando no había mototaxi todo el mundo venía eso es así problemas de la tria hola hermana que ven en Carimayola yo descubro esto para desahogarme es que estoy muy cargado hermano y me he cargado de la ciudad hermano y por qué no fue a la escuela dominical ay pastor escucha que yo vendo sopa y el domingo el día que más sopa se vende y como usted sabe pastor Francisco que yo dependo del mondongo que el mande Dios una pelea burro para que voltee la olla mondongo eso para que vea que entonces vuelva a la iglesia tenemos ídolos tenemos ídolos a veces tenemos ídolos queremos que la gente nos rinda pleitesía nosotros fuimos a una vigilia fui como un predicador extranjero y en el programa estaba que yo predicaba primero y él predicaba segundo pero como era extranjero entonces era el gancho o sea estará el hermano no sé quién de la república y además o sea es además el rey ¿Quién? Ramiro Torre ¿Quién entiende en el boxeo? ¿La pelea por título va de primero o va de última? ¿Va de última? ¿Quién es el primero? Los del barrio ¿Ah? ¿Cómo llaman? El abre boca 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 Y cuando llegó el predicador Dijo O yo predico de primero o me voy No soy plata de segunda mesa Así Y yo le dije a la pastora Póngalo Total lo que voy a aplicar en primer mensaje En el primer tiempo lo voy a hacer Póngalo Y me dijo No hermano Yo hice el programa Y usted va de primero Y si él se va Usted va de primero Y va de segundo Y yo dije Dele pues Prediqué los dos mensajes Y se fue Se fue ¿Qué no creemos nosotros? ¿Qué no creemos? La iglesia no está para mostrarnos a nosotros La iglesia es para mostrar a Jesús Es más Quiere que sea más claro La gente no quiere ver a nosotros La gente Quiere ver a Jesús A nosotros Están cansados de vernos La gente quiere ver a Jesús Para eso O por eso Estamos aquí abajo todavía Vamos a darle un aplauso Y vamos a continuar Ya vamos a terminar No sé cuándo Pero vamos a terminar Lo único que les prometo Es que vamos A terminar Seis San Juan 4.34 Y Hechos 20.24 Entrega Allí escribimos algo y dice Debe ser absoluta Y sin Reserva Los hombres Que convulsionaron el mundo Vivieron Y murieron Por un ideal Y mencionamos algunos Hitler Mussolini Mahoma Gandhi Y el más grande de todos Jesús De Nazaret En la cruz del Calvario Jesús no entregó Un algo Él se entregó Por completo Si hemos sido llamados Al ministerio Si realmente Nos consideramos Ministros de Dios Entonces debe haber Una entrega Sin reserva Sin restricciones Sin objeciones Acá ¿Quién prestó Servicio militar? ¿Quién prestó Servicio militar? Ninguno Ninguno O sea Todos somos De segunda línea O sea Compramos la libreta Yo la tengo Pero de segunda Amor Si es militar Tampoco Ninguno Pero si entendemos Un soldado Hermano Hermano Si entendemos Un soldado Cuando él va A la milicia ¿Cómo va? Ya no vive Para él Vive Para La patria Y le enseñan Cuatro principios Y está dispuesto A morirse Por defender tres colores Amarillo Azul y rojo Y usted lo ha visto En la montaña Con una soya En la espalda Lo único que llevan En la olla Porque no hay más nada Con los pantalones rotos Por ahí están Dispuestos A dar La lucha Ya no viven Para ellos Viven Para el país Fue lo que dijo Pablo Ya no vivo yo Cristo Vive en mí Y lo que ahora Vivo en la fe En la carne Vivo en la fe Correo De aquel que me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Yo creo Que si lo que queremos En la vida No nos mueva A nosotros Difícilmente moverá A Dios Leyendo a John Wesley El hombre del aislamiento En Inglaterra Uno aprende eso Era un hombre Desbordado Por un ideal Que Dios visitara A Inglaterra Dame Inglaterra Para ti Viva uno A Evan Robert En Escocia Veinte años Con tuberculosis Haciendo semanas De ayuno Meses de vigilia Con un clamor Dios visita Gales Visita Escocia Evan Robert No alcanzó a ver eso Murió en la casa De Jonathan Edward Un muchacho Escoces Y dice la historia Que el día Que muere Evan Robert Jonathan Edward Dijo Un ángel de Dios Ha muerto Y en mi casa Y agarró La antorcha Que bueno Que tengamos gente Con esa visión Que pueda agarrar La antorcha De ministro Que Dios Está llevando Evan Robert Seguro Orando Y siete años Después Dios Visitó A Escocia Jonathan Edward Fue el hombre De aquel sermón Implacable Titulado Pecadores En manos De un Dios Airado Cuando Jonathan Edward Predicaba La historia Dice que la gente Acuadra La redonda Caía al piso Y pedía misericordia Yo leí Ese mensaje No tiene Nada Extraordinario Lo único Extraordinario Era la unción Y el poder Que había De ese mensaje ¿Quién le han Producido eso? Hombres Con una entrega Total ¿Cuánto Queremos Avivamiento Hermano? ¿Cuánto Queremos Ayudamiento Con ayuno De mediodía Con ayuno Con decreto En casa Porque hay hermanos Que hacen un decreto Voy para el ayuno Ojo Me guardan Mi desayuno Dejan su decreto En la casa Cuidado Se me lo comen Y mientras Están en la iglesia Orando Padre Reprendemos La delincuencia Todo espíritu De extorsión El que está Pendiente Del ayuno Porque Jesús Dijo ¿Dónde está Nuestro tesoro? Ese Que está Pendiente De llame Con el nombre De su guarda Mi llame Señor Reprenda El gato En el nombre De Jesús Fuera Toda suegra En este día Señor Toda vida Él no está Pendiente Él está En otra galaxia Dios Sigue siendo Dios Dios Sigue siendo Dios Hermano Dios Sigue siendo Dios Un aplauso Fuerte Señor Entrega Total Número Siete Y vamos Terminando Sinceridad Gálatas Capítulo Se Verso Tres Vaya Conmigo A la Ojita Dice Hay una tendencia A tener Una apariencia Elevada De sí Mismo Que no responde A la realidad Es necesario Distinguir Y quiero que Subraya eso Entre persona Y personaje Ahora explico eso Cuanto mayor Es la diferencia Entre lo que aparentamos Y lo que somos Mayor es el peligro Que corremos Hay un comercial Que dice Tu ser Lo es nada Toma Spray Si lo vi Dice Tu ser Es nada Toma Spray A veces Nosotros Vivimos En función Del personaje Y pueda ser Que haya un personaje Gigante Con una persona Enana ¿Por qué? Bueno La Biblia Es el único libro Que muestra A sus actores Con su debilidad Y su fortaleza Es el único libro Usted Un libro De historia Y va a decir Que si no Bolívar Libertó Cinco naciones Punto No le va a decir Que era mujeriego Que era adulto Que era fornicario No le va a decir Eso No le va a decir Eso Tampoco La Biblia Cuando vino Aquí a Colón A América Trajo una parranda De ratero Antisocial No le va a decir Eso Porque la historia No muestra Eso Aunque esa es la verdad Por eso La Biblia Se llama El libro De los libros Porque la Biblia Si muestra A los hombres Con sus fortalezas Y con sus debilidades Pastor Consíganme En esa Biblia Para descansar Amaliel Búsquenme En esa Biblia Por favor San Juan 2020 Descansa Amal Así una mañana Ardua Para ti Gracias Gracias Amex eso Allí A su hoja La cita ¿Qué le mostró Jesús A sus discípulos? ¿Qué le mostró? Su herida Eso habla De las debilidades Jesús No le mostró Su parte glorificada Estén muy atentos Porque esto Que voy a decir No voy a dar mucho Todos nosotros Tenemos debilidades Así Usted lo diga Amén Lo voy a repetir Todos nosotros Tenemos debilidades Así Usted lo diga Amén Pero nosotros Nunca Hablamos de ellas ¿Por qué? Porque yo vivo En función De mi Imagen Y muchas veces Puedo hacerle A los demás Que yo estoy Por encima Del bien Y del mal Aunque eso Sea una ausencia Total En mi vida Porque me importa Porque me interesa El concepto Que los demás Tengan de mí Pero cuantas veces Me he preocupado No por el concepto De los demás Que bueno Sino por el concepto De Dios Porque Jesús La gente Hablaba mal Pero el Padre Dijo Este es mi hijo Amado ¿En quién? ¿En quién Me mantiene? A Jesús No le interesaba Mucho El concepto De la gente Pero si le importaba El concepto De Dios A veces Nosotros Vivimos Más en función Del concepto De los demás No es que sea malo Pero no debe ser La prioridad La prioridad Es el concepto Que Dios Tenga de nosotros Amén Amados hermanos Amén Amados hermanos Mañana voy a hablar Un poco de eso Una de las cosas Que nos preocupa En esto del tema Del ministerio Es la falta De amistad Donde yo tengo problemas Pero a quién le cuento A quién le cuento Entre otras cosas Porque usted Como ministro Aunque todos Somos oveja No le puede contar Los problemas A la oveja Porque ¿Qué va a pensar La oveja de mí? Y entonces Hacemos lo que hace La morrocolla Cuando come verdolaga Tragamos en seco Manana voy a hablar De la escuela dominical Yo le dije anoche Que quizás En esta convención No íbamos a recibir Mucha función Pero si Dios No quiere formar Porque la idea de Dios Es que este año Seamos mejores Para Él Que lo que fuimos El año pasado Y que el próximo año Seamos mejores Que este año Levanta su mano Y bendiga al Señor Hermano No estamos hablando De perfección Porque no somos perfectos Pero si podemos mejorar Yo creo que Todo lo que Dios Toca Lo cambia Creo que Lo que Dios Toca Lo cambia Dios ama Tanto al hombre Que lo recibe Tal y cual Como él es Pero lo ama Demasiado Que nunca lo dejará Como lo encontró Es decir Siempre Lo va a cambiar Todos tenemos Debilidad Poquitos Amén Pero ahí vamos Todos tenemos Debilidad Amén Ya se van Ya se van Haciendo humanos Ya se van Puro ángel Acá Todos tenemos Debilidad Amén Gracias Señor Porque ya creo que Estoy bajando a San Juan Que está en Nueva Jerusalén Todos tenemos Debilidad Amén Y cuando yo estaba tomando Llegó Hermano ¿Qué le pasa a usted? Cállese Cállese Pero hermano Que usted le acaba De firmar El cheque Hasta tomar Cállese Vela para no Es mi divinidad Usted también Tiene la suya Y poder Cállese De la tierra Desahógese Conmigo Y bueno Ya que estamos En confianza A mí también Me gusta la cerveza Otra Quiero Caballero Y ya habían dos Cuando Priso Pasaba Otra Y lo vio Que era muy visible La misma cosa Es mi Cállese Son nuestra debilidad Usted también Tiene la suya Y dijo Poder El escándalo Usted la tiene Confía en ese Conmigo Son las mujeres Una gorda Aquí para el caballero Y ya habían tres En la mesa Tres evangélicos Cuando venía Una hermana Esa que se vuelan En el semáforo En rojo Dijo Los tres Por Dios Van derechitos Al infierno Van a cállese Son nuestras debilidades Usted también La tiene Que si la tengo La mía es la lengua Voy por del pastor Porque este chisme Se lo cuento de uno Si Dios Que tenemos debilidad Si Dios Que tenemos debilidad Que no todos Tengamos la misma Es otra cosa Pero al fin y al cabo Son debilidades ¿Verdad, Puerto Francisco? Hay dos tipos de comején Hay un comején mono Hay un comején blanquito El mono es fácil detectarlo Porque él hace su Su túnel Por afuera de la madera Se lo coge y lo desbarate Pero el blanquito Es gringo Se trabaja por dentro Le llaman comején de leche Y usted ve la casa bien Cuando de un día para otro Usted dice Pero yo la veía bien Usted la veía bien Hay gente que tiene su comején de leche Levanten la mano Levanten la mano Levanten el señor Levanten la mano Esas son debilidades Y Dios sabe que tenemos debilidades Pero Él quiere ayudarnos, hermanos Él quiere ayudarnos Aunque nadie hubiese creído en nosotros Antes Dios se atrevió a creer en nosotros Y nos entregó la responsabilidad De anunciar su palabra Colóquese de pie esta mañana Colóquese de pie, por favor Yo voy a tomarme unos diez minuticos Porque quiero orar en esta mañana Ponga eso ahí en la silla Levanten sus manos al cielo Si el hermano que toca el piano Nos puede colocar un poco de fondo musical Si está por acá, no sé No he visto a Orley esta mañana ¿No está acá, Orley? No, 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 no Ok, está ocupado Levanten sus manos Y denle gracias al señor Yo creo que Dios nos ha hablado esta mañana De una manera clara Sencilla Armónica Dinámica Démosle gracias al señor Démosle gracias a Dios Por favor, bata esos brazos Y denle gracias al señor Denle gracias al señor Si quizás estamos apenas arrancando en el ministerio Pidamosle a Dios Pidamosle a Dios que estos valores Puedan ser formados en nosotros Pidamosle a Dios que la humildad La sinceridad La madurez Puedan ser forjados en nuestra vida Quiero escucharte dándole gracias al señor Ahora no vayas a pedir nada Dale gracias a Dios Dale gracias a Jesús Dale gracias al señor Padre, muchas gracias En esta preciosa mañana Por este tiempo maravilloso Gracias Por habernos traído Gracias Por los hermanos que recién llegaron esta mañana Gracias Por los que vendrán en horas de la tarde Gracias señor Gracias por tu espíritu santo Gracias porque tú preparaste este tiempo para nosotros Antes que naciéramos Antes que San Juan fuese fundado como municipio Ya estaba establecido en tu agenda Que hoy nos reuniríamos en este lugar Para ser ministrados por tu palabra Para ser edificados por ella Que más podemos decirte Si no gracias señor Porque tú nos amas Y al que amas aconsejas Al que amas exhortas Al que amas corrige Al que amas instruyes Al que amas edifica Y creo que por esta razón Estamos acá señor Porque tú quieres seguirme bendiciendo Gracias por este tiempo Gracias señor Muchas gracias Dele gracias al señor Dele gracias a Jesús Dele gracias al señor Bata sus brazos en la presencia del señor Quizás el hombre Nunca reconozca Lo que estamos haciendo Pero ese no es el problema Ese no es el punto El punto es que lo que estemos haciendo Lo hagamos para Dios Porque de él Si recibiremos recompensa Mientras escuchamos una preciosa Adoración a Dios Si alguien de este auditor Cree que la palabra le bendijo Cree que la palabra le bendijo Y siente que necesita De esos valores De esos ingredientes Que son necesarios No son una opción Que agradecerte En la vida del ministro El altar está abierto para usted Salga de la silla Y venga al altar de Dios En esta tarde Que queremos cerrar este tiempo Y levanta una oración a Dios Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón Vaya pasando y vaya adorando a Dios Y no sabría Después haremos los comentarios Después hablaremos con los hermanos Pero ahora vamos a adorar al Señor Solo quiero darte ahora Mi canción Gracias Yo te doy gracias Dale gracias a Dios Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Gracias Yo te doy gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias Gracias Señor Jesús Cántale con el alma Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Señor Jesús Una vez más Dile gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Levante esos brazos al cielo en esta mañana Abre tu corazón a Él Quiero que si vistes al altar Viviste Porque Dios te habló Al morir Y ese Dios que te aburó Es el Dios que te firmó Es el Dios que te creó Es el Dios que te creó Y es el que sabe que hace falta Y no hay nada en nosotros que Dios no pueda quitar No hay nada que no pueda arrancar Porque a veces tenemos roles equivocados Gracias Señor La palabra es para eso Gracias mi Señor Jesús Vamos, vamos, vamos Dile gracias a la Darte las gracias Muchas gracias Señor Dios pudo llamar a otros Pero te llamó así Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor En esta preciosa mañana Hemos escuchado De las gracias Y pedimos que ahora Empezar la tarde Señor Tu nombre también Empieza a descender Sobre los ojos Gracias mi Señor Padre bendice a este pueblo Jesús Dios ayúdanos Dios ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos Nos hemos equivocado Hemos cometido errores Tú lo sabes Tú lo sabes Y hoy somos conscientes De ello Por muchos factores Señor Que quizás en esta mañana Tú tocaste a la luz De tu palabra Pero queremos mejorar Queremos cambiar Queremos cambiar Dios Porque queremos ser más útiles Porque queremos ser mejores En tus manos Porque cada día deseamos Oh Dios Ser portadores de tu gloria Ser vasos útiles En tus manos Señor Que la palabra de hoy Haya moldeado Área de nuestra vida Que la palabra de hoy Señor Haya tocado Haya ministrado Oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hable Hable con el Señor hermano Esto es un asunto entre usted y yo Esto es un asunto entre usted y el Señor Es Dios quien te trajo Quizás tuviste lucha Dificultades para venir Impedimientos de última hora Pero Dios rompió las cadenas Dios proveyó el recurso Para que tú vinieras A esta cita con Él Padre en el nombre de Jesús Bendíselo Bendíselo Señor Bendíselo Padre Ayúdanos los buenos Que inicia el Señor En el servicio Los que ya llevamos Sonaticos En este desnudio Esa palabra Haya sido falsa Para nosotros Esta palabra Haya es lo refugio Para nosotros En esta mañana A ver en el nombre de Jesús 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 Dios gracias por lo que estás haciendo Gracias a Dios por lo que estás haciendo Gracias por que traes una palabra de reto Una palabra de desafío Una palabra que nos inquieta Una palabra que nos invita Una palabra de poder Señor Una palabra valiente Una palabra de corrección De amonestación, damnificación Padre, gracias Gracias Dios, gracias Gracias pendiente, los hermanos que colaboran con mujer ahí pendiente Padre, en el nombre de Jesús Sana Dios, sana Sana Padre bueno Sana Padre amado Porque muchas veces en este camino También hay fricciones, oh Dios También hay heridas, golpes bajos Dios, que la palabra de esta mañana Pueda ministrar, Dios de la gloria Pueda ministrar, Padre bueno De tal manera Que nada ni nadie detenga o dañe Tu plan y tu propósito En la vida de cada uno de nosotros Dios, que podamos mirarte siempre a ti Amigo Jesucristo Molido por nuestros pecados Lacerado por estas rebeliones Una entrega desidiana Una entrega total Sin reserva, oh Dios Guarda, 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 Padre, guarda Guarda Dios bueno Guarda Padre amado Guarda Jesús de la gloria, guarda Guarda Cristo bendito Guarda, guarda Guarda tus hijos Dios mío Guarda, ayúdanos a mirarte a ti Señor Como el modelo Como el modelo Hoy tenemos, oh Dios Muchos ídolos dentro de tu iglesia Pero tú no eres un ídolo Tú eres el dueño de la iglesia Tú eres el modelo a seguir Padre en el nombre de Jesús Bendícelo Levante sus manos al cielo Amado Sigue le dando gracias al Señor No importa si yo lo toco o no lo toco Lo importante es que Dios te ministre Lo importante es que Dios te ministre Y no importa si te caes o no te caes Lo importante es que Dios te ministre Porque Dios puede ministrarte a un centavo en la suya Porque Dios puede ministrarte a uno en la cama No es la posición Es la decisión Es lo que para Dios importa Es la decisión Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Siga batiendo sus brazos en la presencia del Señor Siga batiendo los brazos en la presencia del Señor Ayuda al pastor Señor, ayúdalo Gracias por los años que le has dado Gracias por Dios, por los hijos que ha forjado, oh Dios En las líneas del ministerio Gracias por aquellos hombres y mujeres Que hoy te sirven Señor Que un día pusiste Oh Dios bajo la tutoría de Él Para que con la sabiduría y el conocimiento Que ha impartido a su vida Él haya sido de bendición para ellos Gracias Señor Porque tú lo estás llevando en tu mano Porque tú eres Señor su Hacedor Porque tú eres su formador Los sueños, los anhelos Los deseos que tiene en ti Señor Están delante de ti Dale larga vida Señor Dale fuerza para seguir adelante Que su vida cada día Sea un motor de inspiración Para muchos Señor Que te quiera, tú le lleves Padre en el nombre de Jesús Bata, bata sus brazos en la presencia del Señor Bata sus brazos en la presencia de Dios Levántelo, levántelo En la presencia del Señor Padre dale Dale Dios, dale Dale algo en esta tarde Dale algo en esta tarde Dale algo en esta tarde Señor Dale algo en esta tarde Señor Dale algo en esta tarde Necesito un malo en esta tarde Señor Que me digan pues que necesito algo en esta tarde Señor Padre dale Señor Dale Dios, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale a Dios Señor Dale a Dios Señor Dale a Dios Señor Gracias, gracias a Dios Señor Para darte las casas en la presencia del Señor Dale, 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 dale Padre en el nombre de Dios Señor Gracias, Señor Que tu palabra traiga salida Señor A la vida del virus Que tu palabra traiga salud al cuerpo enfermo Gracias, Señor Porque ella es medicina para nuestros huesos Gracias, Señor Ella es refrigerio para nuestra alma Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Para darte las casas Cantemos todos gracias Muchas gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Muchas gracias Cánteme con el alma y diga gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Para darte las gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Padre, muchas gracias en esta tarde Recibo toda gloria, recibo toda honra Recibe toda alabanza, recibe todo poder Recibe toda exaltación Y recibe el mejor aplauso que tu iglesia trajo para ti En este precioso día Sale fuerte el aplauso al Señor Para darte las gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, amado Rey Gracias, amado Salvador Recibe la gloria Recibe la honra y recibe la alabanza, mi Dios Gracias, Padre Oh, gracias, Padre Oh, gracias, Padre Oh, gracias, Padre Gracias.